¡Odio, libertad! ¡Obrante, dignidad! Se ha consumado de manera vergonzosa y aberrante una decisión que lo tenían ya preparado los grupos de poder económico que manejan los hilos económicos del país y la región solo que esperaban el momento determinado y a través de su instrumento que es el poder judicial han dictado de manera vergonzosa la detención del compañero Gregorio Esta es una detención transitoria porque Gregorio ya está inscrito como el candidato del MAS y va a ser el candidato del MAS Desde que inició la gestión del movimiento de afirmación social en el 2011 no ha cesado en su alto instante el acoso brutal y salvaje de los grupos de poder económico que operan aquí en Cajamarca y en el país Eso se ha expresado con que este gobierno regional ha sido el más investigado de todos los gobiernos del Perú Nosotros, fiel a nuestros principios de que todo hecho irregular se corrija pero antes si investigue, hemos puesto a disposición toda la información requerida para que así sea 2011, 2012, 2013 y fines ya casi del 2014 según nos dicen que recién han podido detectar supuestamente algunos hechos de corrupción con los que amerita la detención de nuestro presidente Nosotros consideramos que es un pretexto el tema de la corrupción porque hay elementos ocultos El primero es que se quieren traer abajo el proceso de descentralización que es débil en el país pero que debería fortalecerse porque esa ha sido la propuesta de este gobierno Y el día de hoy, mientras se encarcelan a Goyo el presidente de la República presenta un proyecto de ley donde se tira abajo el proceso de descentralización en el país Número dos Han conseguido la cortina de humo perfecta en el país porque hace poco, tras el concepto de la crisis económica hay un plan de reactivación económica en el país dictado por Castilla por el Fondo Monetario Internacional y por las grandes transnacionales que operan en el país de perdonarle 20.000 millones de soles a las empresas como deuda a las morosas, a las transnacionales que deben al país le están perdonando 20.000 millones de soles de eso los periodistas nadie se ocupa porque tiene la perfecta cortina de humo la detención de Goyo El tercer elemento, hermanos la piedra en el zapato de ese régimen y de las transnacionales en el país ha sido este movimiento progresista en Cajamarca que inicia una gestión en el 2011 con su líder Gregorio Santos a la cabeza Nunca le iban a perdonar principalmente a la cosa que tiene una pérdida de 2 millones de dólares diarios aquí en Cajamarca pero pese a quien le pese la detención de Goyo no significa en absoluto la rendición del MAS el 5 de octubre le entregaremos una victoria contundente al pueblo que se va a hacer por julio llamándoles a ustedes a la tranquilidad y a la calma me acaban de llamar mis paisanos de Cuterbo que quieren hacer una inmensa movilización y hasta inclusive quieren poner toda su energía, su firmeza en un paro provincial les llama la calma les llama la calma a todos compañeros hoy redoblamos los esfuerzos vayamos como decía el compañero Gregorio a hacer esa campaña de contacto directo con nuestra población para explicarle uno por uno persona por persona la confusión enorme que les han generado durante estos tiempos con una campaña sistemática y perversa pues quien la hace la paga y quien no la debe no la teme y por eso Goyo hoy se presentó en Lima como se ha presentado en todos los tribunales de los 38 juicios que tenemos nunca ha corrido la justicia nunca se corró y nunca se correrá porque no tiene ninguna delta con la justicia las cosas están claras y como están claras nosotros estamos absolutamente convencidos y seguros que más temprano que tarde la justicia como dice Tala Ferriega nos dará la razón ¡Gracias! ¡Gracias!